Y la familia compuesta, ¿verdad? La familia compuesta está conformada por parejas que han tenido uniones anteriores y aportan hijos a la nueva unión. Es un tipo mixto. Además de aportar cada cónyuge hijos a una nueva unión, tienen hijos en común. ¿Esto qué quiere decir, no? Por ejemplo, un papá que ya tiene un hijo y la mamá que tiene hijos. Se juntan, deciden juntar y formar una familia. Y la nueva unión va a volver a tener unos nuevos hijos. Esta se llama familia compuesta. Y las mascotas, niños, no nos podemos olvidar de las mascotas. Las mascotas son parte de la familia y hay que tratarlos como un miembro más. A ver, niños. A ver, ¿quién me levanta la mano para que me diga sobre su mascota? A ver. A ver. Acá me dice Angeli. A ver, Angeli. A ver, todos me van a participar. No sé. José, no sé cómo se ve. A ver. ¿Cómo se pone en pantalla? A ver, Angeli. Cuéntame. ¿Tú tienes mascota, Angeli? Sí. Sí. Y dime, ¿tú a tu mascota cómo la tratas? ¿La consideras parte de tu familia, Angeli? Sí. ¿Cómo se llama tu mascota? Bodhi. Oh, Bodhi. A ver, vamos a ver. Adrián, nuestro nuevo amigo. A ver, Adrián, ¿tú tienes mascota? A ver, cuéntanos. Pues, tengo una mascota que se llama Papo. Lo tuve en el pequeño. Es machito. Sí, es machito. Lo cuide con todo amor. Nunca lo dejé. Claro. Al final, tuve que dejarlo con mi abuelita. La quiebro. Y entonces, porque si mi mamá estaba embarazada, dale una hermana. Que al final, siempre la cuide con todo mi amor. Claro, las mascotas son parte de la familia. Igual que nosotros como persona tomamos desayuno, almorzamos, nos bañamos. Las mascotas también, al ser parte de la familia, hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, ¿no? Por ahí he visto a niños, por ahí he visto a niños que se olvidan, los dejan en la calle y ni se acuerdan de estos animalitos. ¿Ok? ¿Y qué me dices acá? Jamel. A ver, Jamel, ¿tú tienes mascotitas? ¿Dónde está Jamel? Y dime, ¿tú lo atiendes o lo dejas que todo lo haga la mamá? A ver, cuéntame. Ay. Mi perro se llama Chapo. Ya. Es Chapo. Igual que casi, casi igual que el mío. Ya. ¿Y tú le das su comidita? ¿Tú te acuerdas de darle su comida? O a veces te olvidas ya. Ah, ya, muy bien. Y Valeria, cuéntame, ¿tú tienes mascota, Valeria? Sí, sí. ¿Y cómo la tratan en tu casa? A ver, cuéntanos. Tengo un gatito y un perrito. ¡Guau! Tienes dos. Y ahora, en estos tiempos, ¿cómo lo estás haciendo, Valeria? Cuéntanos. El perrito es bebé. Uy, es bebé. ¿Y quién lo saca a pasear? Le doy su lechecita. Ah, le das lechecita todavía. Uy, Valeria, ojalá que nos puedas enseñar a tu mascotita. Muy bien. Y acá, ¿quién más me dijo? A ver. Diana, Diana. Y tú cuéntanos, Diana. Tú tienes más. Y se llama Bianca. Ay, es hembrita. De cariño le decimos Bianquita. Uy, ¿ves qué importante es? El gatito se llama José, pero lo decimos Mitiflu. Ah, ya. Oye, dime, Valeria, ¿y los dos no se pelean? El perrito con el gato, ¿cómo viven? No. Ah, juegan. No se pelea a mí. Ah, ya. Ya se conoce. Ya se conoce. El gatito juega con sus mosquitas. Y Diana, tú cuéntanos. ¿Tú también tienes mascotas, Diana? Tengo un perro macho. Se llama Angus. No sé qué edad tiene, pero cada rato mi mamá me da su alimento y yo le doy. Y tú le das. Muy bien. Yo le echo su collar. Ah, ya. ¿Y quién lo pasea ahora? ¿La mamá? Sí, Daniela. Quiero participar. Dime, Daniela. Cuéntame, ¿tú también tienes mascotita? Todos van a participar, chicos. Cuéntanos, Daniela. ¿Tú tienes mascotita también? Tengo tres. ¡Guau! Daniela tiene tres. Y, Daniela, ¿y cómo hacen con los tres mascotitas? A ver, cuéntame. Uno es, ya es grande y es mamá. Ah, ya. Ya. Todos los chiquitos, chiquititos. Ya. Se llaman, mis dos perritos, de mí se llama Frío. Y otro perro, Júpiter. Ah, sus tres perritos tiene Daniela. Uno es algo más, se llama Luciana. Ah, sí. Muy bien, Daniela. Es orejona. Ay, orejones. Qué bonitos son los animales, ¿verdad? Listo. También tengo otro perro que se llama Rayo. Ah, ya. Muy bien, Danielita. Jairo. Jairo y Jair, bienvenidos. Ahora vamos a hablar del parentesco. Es la relación de familia que existe entre los miembros de una familia. ¿Cómo será eso, no? A ver, vamos a ver. A ver, clases de parentesco. Ya saben, el parentesco es la relación de familia que existe entre las familias. El consanguíneo, miren. Es la relación que existe entre personas que descienden de una o de la otra del mismo tronco en común. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los parientes en línea recta, se llama. Por ejemplo, están los padres, los hijos. Como un árbol son los que descienden de uno del otro, ¿no? El papá, tienen los hijos, ¿no? Y ellos se llaman los parientes de primer grado. Mi hermana hizo ese segundo grado. Ah, muy bien. Claro que sí. Y también hay de la línea colateral, que son los parientes de un tronco común, pero no descienden del otro. Ellos vienen a ser los parientes de segundo grado. A ver, vamos a repetir, ¿ya? Estamos en los parentescos, es la relación, ¿no? Que existe entre las familias. Primero, tenemos el parentesco de consanguíneo, que es la relación que existe entre personas que descienden de una o de la otra. Tenemos acá los de la línea recta, que vienen a ser los parientes que descienden uno de otro, primer grado. Es decir, padres e hijos. Y tenemos aquí la línea colateral, los parientes provenientes de un tronco en común, pero no son directamente del otro, ¿verdad? Es decir, son del segundo grado. Aquí están los abuelos y los nietos. Con sanguíneo, ¿ok? Están los abuelos y los nietos. Y el parentesco por afinidad, que surge con el matrimonio entre los cónyuges y los parientes del otro. Por ejemplo, ¿no? Acá, acá, papá, mamá contrae matrimonio. El hermano de la mamá viene a ser tu tío, ¿verdad? Pero no tiene ningún parentesco en común, más que la unión del matrimonio, ¿verdad? Y el parentesco civil generado por la adopción. Las funciones de la familia. A ver. Las familias tienen varias funciones. Una de ellas es velar por el desarrollo pleno de sus integrantes. Aquí está la función formadora, socializadora. La protección de cuidar a sus hijos. Alimentarlos, darles formación, educación. Las familias deben ejercer sus funciones de formación, dando afecto, cuidado y protección económica. Y de socialización de manera responsable. La omisión de las mismas configura altas y delitos sancionados por las leyes peruanas. Ahora mismo, si alguna persona, un individuo, observa en algún momento que no se está cumpliendo estas funciones de familia. De repente, hay niños que se quedan encerrados y los papás actúan irresponsablemente, los dejan encerrados. Se ve muchos casos en la televisión porque tienen algún problema, los encierran. Inclusive he visto que los amarran. Entonces, esos casos pueden ser denunciados. Si no los protegen, los mandan a trabajar a los niños para solvertarse ellos económicamente. Eso también está prohibido. O dejar en abandono a los niños también. Hay muchos niños que están desprotegidos. Esos son delitos sancionados. Y los derechos de los integrantes de la familia. Las familias, así como tenemos deberes, también tenemos derechos. Todos, cuando vivimos en familia, debemos de tratarnos bien. Vivir en un ambiente saludable. A la igualdad entre los varones y mujeres. Yo he visto hogares todavía donde las madres y algunos padres tienen más preferencia en los hijos varones. Las familias que tienen un gran número de familiares. Por ejemplo, los que tienen cinco o seis hijos. Hay algunos que todavía existen, entre comillas, el machismo de que el hijo hombre. Por ejemplo, el hijo hombre no puede barrer porque es hombre. Que no puede cocinar porque no es hombre. Eso no debe existir. Ahora, tanto los niños como las niñas hacen y participan en las tareas del hogar. ¿Ya, niños? A ver. A ver, por favor. ¿Dónde está Cristina? A ver, Cristina. ¿Tú me puedes decir ahora que estamos todos en casa? ¿En qué cosas ayudas en casa? A ver, les voy a dejar, niños, una tareita. A ver, tomen atención. Todos, por favor, me van a grabar, me van a armar un videíto en su casa de cómo ayudan ustedes en casa. De repente tienden su cama. De repente ayudan a poner la mesa en su casa. De repente ayudan a barrer a la mamá, ¿no? Sí. ¿Ya? A ver, Darío, cuéntame tú, Darío. ¿En qué estás ayudando en casa? Vamos a tocar un video y le vamos a mandar. Sí, algo chiquito, don. A ver, Darío, tiende su cama, dice, Darío. Ah, eso es importante, Darío. Ah, muy bien. A ver, ¿quién más me levantó la manito por acá? Ah, a ver, Tiago, Tiago, a ver, cuéntanos tú, Tiaguito, a ver, cuéntanos tú, ¿cómo ayudas en casa mamá? A ver. Sí. Lo doy de comer al cuy. Ah, mira, Tiago tiene su mascota cuy. A ver, muy bien, Tiago. Eso es importante, siempre ayudar en casa. Y a mi conejito también. Ah, tiene conejito, muy bien. A ver, Valeria, a ver, cuéntanos Valeria. También tengo papo. Qué bonito, este. Yo tengo mi perrito, Miss. Ya, a ver, todos vamos a participar en orden, ya. A ver, estábamos con Valeria. A ver, todos me van a decir cómo ayudan en casa. Y yo les voy a preguntar a su mamá si es cierto. A ver, vamos a comenzar por, a ver, estaba con Valeria. A ver, Valeria, cuéntanos tú, ¿en qué ayudas en casa ahora que estamos todos juntos? Tienes la cama. Tienes la cama. Primero tiendo la cama. Ya. A ver. Le paso a mi mamá los ingredientes para que haga el desayuno. Ah, eso es importante, miren, ve. Le doy el alimento a mi perrito. Los perritos, las ayudas. Eso es, eso también es parte. A ver, y este, a ver, dime Diana. Hermana, limpiamos la mesa. También barremos. Qué bueno, Valeria. Siempre es importante ayudar en casa. Ahora cuéntame, a ver, Yamel. También guardamos las cosas que están desordenadas. Muy bien, Valeria. Yamel, a ver, cuéntame tú, ¿en qué ayudas en casa? A ver, Yamel. Ayuda a limpiar a mi mamá en la cocina. Ya, barres la cocina. Limpio los muebles. Ya, muy bien. Ahora, Diana, a ver, Diana, a ver. Todos me van a participar. A ver, Diana, cuéntanos tú, ¿en qué ayudas en casa? Porque ahora... Yo ayudo a mi mamá alimento de perro. Ah, también, claro que sí. Y a ver, Daniel, a ver, Daniela, tú, a ver, cuéntanos. Yo ayudo a mi mamá a limpiar la mesa. Ah, muy bien, chicos. Ahora que estamos... Que estamos... A los perritos. A los perritos. Muy bien. Ahora los deberes de la familia, ¿ya? La familia como tal está obligada a ser fuente de afecto y apoyo emocional para sus miembros. Sostener y educar a sus hijos e hijas mientras sean menores de edad. Lo más importante de lo que ayudo es estudiando, prestando atención a las clases. Claro que sí, eso es muy importante. Eso me dicen mis padres. Claro que sí. Nuestro trabajo también es estudiar, ¿ya? Los papás, ellos salen a trabajar, ellos hacen las cosas en casa, pero... Con eso mi papá y mi mamá se ponen felices. Claro que sí. Nosotros como padres nos alegramos mucho de que nuestros hijos nos correspondan, no solamente ayudando en casa, sino estudiando, que es lo más importante, niños. A ver, Adrián, cuéntanos, Adrián. Asistir y proteger a los niños y niñas para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus derechos. A ver. Ser fuente primaria de socialización. Normas para vivir en familia. Los miembros de una familia se requieren y se ayudan, pero cada persona es diferente. Hay problemas y discusiones. Sin embargo, estas situaciones no duran mucho tiempo porque existen normas que ordenan la convivencia familiar. A ver, cuéntanos, Adrián. En casa, por ejemplo, ¿tienes hermanos? Sí. Claro. Seguramente que cada uno de ustedes debe de tener cosas que hacer, ¿no? Porque papá y mamá les da funciones a cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, para ver televisión, ¿se pelean para ver cada uno su programa o tienen sus horas? A ver, cuéntanos, ¿cómo hace tu mamá en tu casa? A ver. Pues, primero, mi mamá limpia toda la sala y yo en recurso, no solo recojo mis juguetes o hago lo que puedo para que así mi mamá se sienta orgullosa. Ah, qué buen, muy bien, qué bueno. Sí, pues todos los integrantes de la familia, Adrián, tenemos que respetarnos. Y si hay algún problema entre hermanos, porque los hermanos siempre estamos ahí. Pues, imagínate, yo he tenido seis hermanos. Pero siempre tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo para algo. ¿Qué nos dice Yair? A ver, Yair. A ver, Yair. Yair y Jairo, que son dos hermanitos. A ver, cuéntanos, Yair. ¿Cómo hace en casa tu mamá? Porque seguramente cada uno quiere ver un programa. A ver, cuéntame, Yair. Y Diana también. Diana, cuéntanos, ¿cómo haces? Porque tú también tienes una hermana. A ver, ¿cuáles son las reglas? Buenos días, mi. A ver, Jairo, cuéntanos primero tú. ¿Cómo hace en casa tu mamá? Ay, Yair. Yair, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuál es? Soy Yair. Ya, Yair, cuéntanos, ¿cómo una norma que pone en tu mamá para que ustedes puedan ver, puedan estar en armonía en casa? A ver, cuéntanos. Mamá nos da una hora para mirar la tele. Ya, les da un tiempo prudencial para que puedan ver la tele, ¿verdad? Y yo creo que jugamos, yo creo que lo hacemos. Ya, y cuéntanos. Estudiamos también. Ya, y ¿qué hacen en casa? A ver, ¿cómo ayudan ustedes en casa? Porque hay que colaborar con las tareas en casa. A ver, cuéntanos. A ver, Jairo, ¿qué? Sí, mamá nos ayuda. Ya, no, y tú, tú, ¿en qué ayudas en casa, Jairo? ¿Dónde está Yair? Quiero que me cuenten, a ver. Yo le ayudo a mi mamá a barrer la casa. Ah, ya, ayudas a barrer en casa. Muy bien. Ya, a ver. Ya saben, chicos, hay que tratarnos con respeto. Y cuando la gente viene a comprarle algo, yo le llamo. Ah, apoyas de esa forma, ¿verdad? Y cuando la gente viene a comprarle algo, yo le llamo. Ya, ya, muy bien. Hay que dialogar en casa. Ahora sí, vamos con una pregunta. A ver, Cristina, a ver, Cristina, lo que hemos hablado de la familia, Cristina, hay varias clases de familia. A ver, ¿cuál es una de las clases de familia que te acuerdas, Cristina? Ya, a los demás levantamos la mano nada más, ¿ya? A ver. A ver, Cristina, cuéntanos. De lo que hemos hablado, ¿cuántas clases de familia tú te acuerdas? A ver. A ver. A ver. A ver, mientras que Cristina. La familia nuclear. ¿Ya? ¿Ya? ¿La familia nuclear? ¿Ya? ¿Qué otro tipo de familia? A ver, la familia nuclear, ¿qué nos decía, Cristina? A ver. ¿Qué nos decía la familia nuclear? ¿Te acuerdas? Mamá, papá y hija. A ver, la nuclear era formada por la mamá, por el papá. ¿Qué más? A ver. Y los hijos, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien, Cristina. Ahora, por favor, me participa Tiago. A ver, Tiago. Cuéntanos, Tiago. ¿Cuántas clases de familia hay? A ver, ¿cuál te acuerdas, Tiaguito? A ver. Me acuerdo de mi mamita. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tipo de familia? Entonces, tu mamita es tu abuelita. A ver, si en tu familia incluimos a tu abuelita, ¿qué tipo de familia sería, Tiago? ¿Familia juntos? Familia extendida, Tiago. Cuando está la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, se llama, exactamente, se llama familia extendida. ¿Ya, Tiago? ¿Está bien? ¿Ya? A ver, ahora. A ver, Angeli, ¿qué otro tipo de familia te acuerdas? Mira. Ya nos han dicho, Daniela se acordó de una familia, Tiago se acordó de la familia extendida. A ver. A ver, Angeli, ¿qué otro tipo de familia te acuerdas? ¿Cuántas clases de familia te acuerdas? ¿Quién era? ¿Qué otro tipo de familia te acuerdas? No, ¿quién era? A ver. A ver, a ver. Ya. También, chicos, había la familia uniparental, ¿se acuerdan? Cuando solamente era un integrante, ¿se acuerdan? Un integrante, nada más de la familia. Podría estar formado solo por la mamá o por el papá. Ya, y el parentesco. A ver, también hemos hablado del parentesco. A ver, ¿cuántos tipos de parentesco? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿qué era el parentesco consanguíneo? A ver, ¿quién me levanta la manito? Mil, yo. A ver, Valeria. A ver, Valeria, el parentesco. Háblanos sobre el parentesco. Cuando el padre con hijos o más estaba, o madre o hijos. Ya, muy bien. Ese es el parentesco consanguíneo, ¿no? Cuando era directamente, ¿no? Y habían, estaban unidos, el parentesco consanguíneo, como su nombre lo dice, están unidos por vínculo de sangre. Consanguíneo viene de consanguinidad, ¿ok? Como decía Valeria, papá e hijos. Y habían dos tipos, ¿se acuerdan? Primer grado y de segundo, segundo grado. ¿Verdad? Y los, y, eh, y el parentesco por afinidad. A ver, ¿quién se acuerda el parentesco por afinidad? Mi, segundo de los abuelos. Mi, segundo de los abuelos. Claro, de primer grado estaban los papás y los hijos. Mi, segundo grado. Sí, muy bien, Yair. Y los de segundo grado eran los abuelos. Ahora, el parentesco por afinidad. ¿Quién se acuerda el parentesco por afinidad? A ver. Mi, ¿eh? ¿Quién? A ver, ¿quién me levantó la mano acá? A ver, vamos a ver. A ver, Cristina, a ver, ¿cuál es el parentesco por afinidad? Niño, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué pasa? Papá y mamá. Ya. ¿Para qué pasa? Papá y mamá. A ver. Niños, los por afinidad era cuando, por ejemplo, el papá tenía un hermano y venía a ser tu tío. No tiene ningún vínculo directo de sangre, pero sí es parte de tu familia. Ese es por afinidad. No se olviden, cuando es consanguíneo, es por el vínculo de sangre. Y por afinidad es cuando se va a unir porque el papá se ha juntado o se ha unido con la mamá. ¿Ok? Entonces, niños, prendemos nuestra camarita porque ya se nos está acabando el tiempo. A ver, niños, se nos está acabando nuestro tiempo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!